Gastón García Marinosi, un gran escritor y me parece a mí que un gran analista también, ¿no? De todo lo que pasa en Argentina, como en rock, y ahora trayendo a Jorge Luis Borges para un curso que vas a dar, preguntándote en principio por dónde lo vas a tomar a Borges, ¿no? ¿Y qué valor tiene hoy Borges en nuestra literatura y en la literatura del mundo, no? Sí, mira, sabes que este taller ya lo vengo dando y ha sido muy interesante la respuesta de la gente, ¿no? Borges está, con la lectura, el ingreso a Borges está lleno de prejuicios de todo tipo, de todo tipo, que parece que es solo para eruditos, que es imposible de leer, que está lleno de citas, que no se pueden apreciar de la cantidad de cosas, eso por un lado, por el otro tipo de prejuicios dogmáticos, ¿no? De que era tal o cual cosa, que era un conservador, que si era de derecha, cuál era su papel, entonces hay una generación que francamente se lo perdió por razones dogmáticas, diría yo, ¿no? Luego otra, bueno, porque sí, como decía, parece un escritor que juega el juego de ser un escritor difícil, sin embargo, una vez que uno puede entrar a esa gran casa que es Borges, una casa llena de ventanas hermosas que nos lleva al tango, que nos lleva al Buenos Aires de cambio del siglo, que nos lleva a Dante, que nos lleva a Homero, que nos lleva a la literatura inglesa, ¿no? Y por supuesto a su gran fantasía, su gran humor, a sus ideas geniales, ¿no? Y cuando uno aprende ese juego, agarra el juego de Borges, creo que es cuando comienza a disfrutar su literatura, su literatura que es muy vasta, básicamente por la cantidad de cuentos, de poesías, de ensayos, incluso ese cuarto Borges, digo yo, el de las entrevistas, ¿no? Ese Borges siempre ocurrente, sarcástico. Sí, cuando se parecía a Charlie García, ¿verdad? Borges es como Charlie García, más o menos, ¿no? Las entrevistas. Y siempre genial, ¿no? Entonces el taller que yo propongo es leer cuentos, básicamente siete cuentos, donde podemos entender casi toda su obra. Son entradas a Borges, por eso le llamamos introducción a Borges, ¿no? Pero yo creo que ayuda mucho a quien todavía le tiene algún miedo o lo ha intentado alguna vez y no ha podido por la razón que sea. Es como, yo digo, démosle una nueva oportunidad y leamos estos cuentos, entendamos su lógica, sus bromas y nos relajemos leyéndolo. Y si agarramos y vamos de la mano con él, creo que eso es muy placentero, ¿no? Sí, por otro lado, bueno, hay que decir también que es un Borges que no nombraste, que es un gran admirado por los escritores, ¿no? Es decir, Roberto Bolaño decía que era Dios, Martin Amy decía que era Dios, y yo una vez le pregunté a su esposa que pensaba que ellos dijeran que era Dios, y decía, bueno, por supuesto, ¿no? Es decir, me encantó la respuesta, ¿no? Y por otro lado también creo que es un curso, y lo voy a decir horriblemente, pero es así, para los periodistas también, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hablar de Borges, estamos todo el tiempo hablando de Borges, pero probablemente no hemos leído ni los cuentos, ni los poemas, ni nada. Entonces, a mí me resulta sumamente valioso poder decir que los periodistas tenemos que empezar a estudiar mucho más, ¿no? Esto es una cosa de la que me hago cargo, ¿verdad? Yo lo que pienso es que la parte de literatura de Borges, no hay duda, que es muy bien reconocida, a partir de que lo descubren los franceses sobre todo, en Estados Unidos también, ¿no? Esa parte, la parte literaria del Borges escritor, creo que está reconocida. Sin embargo, el Borges, las ideas de Borges, incluso las ideas filosóficas de Borges, todavía están a punto de ser reconocidas mundialmente. Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo, es el siglo de Borges, en muchos sentidos. Las cosas que él imaginó, las cosas que él pensó en los años 40, encerrado en una biblioteca en Buenos Aires, tienen mucho que ver con el mundo que hoy vivimos, ¿no? Este mundo infinito, el mundo de Internet. O sea, cuando se dice que Borges inventó, exagerando, por supuesto, que inventó de alguna manera lo que hoy conocemos como Internet, lo que hoy conocemos como Wikipedia, lo que hoy conocemos... Esta biblioteca infinita, por supuesto, es una exageración que él no lo inventó. Pero son ideas que hoy están en el mundo, y está comenzando a haber una gran influencia en una nueva camada de escritores, de ciencia ficción, en escritores chinos, escritores coreanos. Por eso digo que todavía está por verse la gran influencia de Borges en las letras, y sobre todo en el pensamiento. Sí, el siglo XXI, por otro lado, para nosotros los argentinos, creo que es el siglo de Borges y también el siglo de Piazzolla, ¿no? Poder ver a estos dos creadores fuera de su ámbito, que fueron, me parece a mí, poco vistos, digamos, ¿no? Porque Borges, por otro lado, era sumamente argentino, digamos, ¿no? Es decir, cuando intentan pintarlo como una persona que murió en Ginebra, que no sé qué, me parece que es desvalorizar todo lo que él ha hecho con el Martín Fierro, con las milongas, con todo lo que tenía que ver con este Buenos Aires en formación, digamos. Sí, su manera de ser argentino, ¿no? Bueno, ahí está su gran ensayo que resumí, podemos resumir, que dice que la traición es la tradición, ¿no? Esa manera de ser argentino, pues tanto él como Piazzolla, creo que se tuvieron que inventar una manera de ser argentino. No olvidemos que es un país muy joven, muy nuevo, no tiene la cultura prehispánica que puede tener México, Perú, ¿no? Países con los que esa cultura tiene tanto que abrevar, ¿no? El argentino, la argentina de Borges es de 100 años, ¿no? Menos, y él se lo tuvo que inventar esa manera de ser argentino. Y además ese desprejuicio total de un personaje que asume como propio a Dante, a Homero, a cualquier tradición, ¿no? A la lengua inglesa. Eso es muy interesante, esa operación que él hace. Me encantaría poder hacer el curso. Vamos a ver si tengo tiempo. Ahora, también haces un curso de literatura de viaje. Esta también me resulta sumamente atractivo, sobre todo porque ahora no podemos viajar. Sí, sin duda. Entonces, está genial poder escribir sobre nuestros viajes. Vos sabés que yo la otra vez pensaba en esta cosa de la pandemia. Digo, ya no voy a poder viajar más. Es una cosa que yo pensaba. ¿A poder viajar? Claro, porque por supuesto que miro todos los programas de viaje, veo Rusia, veo un montón de lugares que no conozco. Auvich, por ejemplo, no conozco, qué sé yo. Y digo, es que no voy a poder viajar más. Eso me generó una angustia. Entonces digo, no, tengo que empezar a escribir sobre los viajes que he hecho. Digamos, ¿qué es la literatura de viaje? Literatura de viaje... Hay una historia o una tipología clásica de qué es la historia de viaje, muy específica, ¿no? Yo lo que quiero proponer es ir un poquito más allá de eso. No quedarnos en las historias más conocidas de viaje, igual los clásicos que hemos leído en algún momento de nuestra vida. Yo creo que aquí, lo que estoy proponiendo, si bien yo creo que todo empieza con la odisea de Homero, con el Quijote, con Julio Verne, con Robinson Crusoe, con este tipo de libros y de historias. Yo quiero ir un poquito más allá, o más acá en el tiempo, y leer algunas historias más particulares que nos van a hacer viajar, aunque no sean las típicas historias de viaje, ¿no? Por ejemplo, leer a Amos Oz, leer a Orhan Pamuk, leer a Perek, a George Perek, leer a Julio Cortázar, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta del taller es ir semana a semana abriendo un poco el horizonte y ese camino de viaje. No doy en ninguno de los dos casos la bibliografía de antemano. Quiero que esto sea un encuentro cada semana. Nos vemos el reto de proponernos algo nuevo. Por eso no doy la bibliografía de antemano. Y que podamos ir descubriendo como lo venimos haciendo, ¿no? Encontrarnos un grupito de gentes, cada quien desde donde le toque estar, y que podamos leer algo en común, ponerlo en común, divertirnos, y viajar de esa manera. Ahora se vuelve tan excéntrico un viaje a cualquier lado más cercano como los de Julio, cuando leíamos lo de Julio Verne, ¿no? Se parecían imposibles, irrealizables por diferentes razones. Pero ahora tomarnos un avión e ir a cualquier lado también puede ser imposible, ¿no? Tú sabes que Julio Cortázar, ya bastante, bastante grande, hizo un viaje con su novia, con Carol Tumlop, por carreteras de Francia, digamos, ¿no? Fue un viaje que escribió los astronautas de los cosmopites. Es un viaje maravilloso, ¿no? Y yo siempre pienso, bueno, ojalá pudiera ser un viaje como él cuando sea bastante vieja, digamos, porque estos viajes, por otro lado, no tienen edad, digamos, ¿no? Me parece que uno, Vázquez Montalbán murió en un aeropuerto de Tailandia, ¿no? Entonces, hay que viajar muchísimo, hay que viajar muchísimo, ¿no? Sí, sí, pero también hay viajes. A mí un libro que me fascina por muchas razones, y es uno de los que doy, digo, de los que quiero que leamos, es el de Frank Goldman, por ejemplo, El Circuito Interior. Es maravilloso. Por acá, por nuestras casas, ¿no? Por nuestras calles, ¿no? Además, un libro que él escribió en un momento muy particular, y es Frank Goldman, ya grande, intentando aprender a manejar en la Ciudad de México. Bueno, su primer libro es un libro de viaje también, ¿no? Sí, 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 sí. También, también. Es que creo que esa es una de las funciones principales de la literatura, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo se comunican contigo? ¿Puedes decir cuánto salen los cursos o no? ¿Cómo hacemos el enlace con los lectores? En mis redes, en Twitter, está la información, o también en el mail, talleresggm, arroba gmail.com. El taller de Borges comienza el viernes 16 de abril, y es a las 7 de la tarde, cada viernes, durante 7 viernes. Y el taller de literatura de viaje es los sábados, a las 10 de la mañana, también 7 sábados. Y los costos son, el de Borges cuesta 900, y el de viajes 1.100. Y es cupo limitado, la idea es que todos podamos vernos en las pantallas de MIT, en este caso, no es Zoom, es MIT. Y quien pueda participar, bienvenido y encantado, seguro la vamos a pasar bien. Ahora, son re baratos los cursos, Gastón, no vas a hacer ninguna diferencia, pero bueno. Está bueno que ha cambiado el horario de verano, y que en Argentina son las 9 de la noche, digamos. Entonces también vas a poder. Ojalá alguien pueda, y los precios sí, son accesibles. Hay tantas cosas. Viste que tú también vas a dar un taller de periodismo, ¿no? Ah, sí, en la fila ahí. Sí, sí, en la fila ahí. Pero me parece que voy a cobrar un poquitito más. Bueno. No, verdad, sí. Bueno, un abrazo enorme y mucha suerte con el curso. Oye, corazón, bueno, dale, ojalá te metas. Ojalá, voy a ver. Lo que pasa es que los viernes tengo un curso en Tijuana, entonces voy a ver si tengo mi curso en Tijuana. Y el sábado tengo taller literal, entonces hay que ver. Bueno. Bueno. A ver si me meto alguno tuyo también. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias, corazón. Un beso. Chao.